1972, año donde los padres solían salir del trabajo y llegar a su casa para leer un periódico, mientras que las madres llevaban su delante al puesto estando en la cocina. Ahí estaban pequeños niños del Reino Unido mirando en su vieja televisión de caja a sus artistas favoritos dentro del programa Top of the Pops. Ahí se presentaría David Bowie un 6 de julio listo para tocar Starman, mientras el público, formado por adolescentes excitados y padres escandalizados, trataban de asimilar ese mono multicolor, con ese pelo exuberante naranja, dientes puntiagudos y ojos soñolientos pintados con rímel. Él entona una sucesión de imágenes fascinantes, radios, extraterrestres y rock and roll, y a pesar de que el público se debate aún con ese espectáculo confuso y exagerado, de repente, un staccato de la guitarra envía un mensaje en morse y sin preaviso, llegamos al estribillo. Bowie empieza a entonar, There's a Starman, mientras la gente logra entender el mensaje. Aquel mensaje era la descripción del extraterrestre que aparecía en la película Over the Rainbow de Judy Garland durante los años de guerra en Reino Unido. De repente, mientras Bowie cantaba Starman, acompañándole en el coro su compañero de guitarra con el cabello rubio, cerca de 15 millones de jóvenes en el mundo intentaban imitar a aquella figura pansexual y exótica. Cientos, miles de ellos están extasiados, al tiempo que los padres lo miran con desprecio, gritan o se van de la habitación, y mientras se siguen preguntando cómo reaccionar, se produce otro viraje. Let the children boogie, grita Bowie descaradamente mientras baila junto con The Spiders a lo T-Rex. Para muchos jóvenes londinenses, aquella tarde de verano se había dado la luz a la música que estaba sonando en el Reino Unido. En el año 1991, David Bowie le pidió a su chofer que lo llevase a la Brixton Academy, El vehículo lleno de humo avanzó lentamente por Stansfield Road, a tan solo unos metros del teatro, y se detuvo por una casa de tres pisos. Bowie había estado hablador durante un par de semanas antes, pero cuando miró por la ventana aquella ciudad en la que vivía, sus lágrimas comenzaron a salir. De hecho, su guitarrista Eric Shermerhorn se preguntaba del por qué estaba llorando. Lo que Eric no sabía era que aquel lugar fue donde Bowie nació. David Haywood Stanton Jones nació en 1947 en Brixton, un lugar el cual era el foco natural del sur de Londres, también conocido por ser un lugar maltrecho, pero en pie por las armas del terror hitleriano que había sembrado la destrucción en Brixton. Su padre había nacido en Tocaster el 21 de enero de 1912 y creado en la pintoresca ciudad cervecera de Tocaster en Yorkshire. La razón de la mudanza de su padre a Brixton fue porque le gustaban los famosos salones de baile que habían ahí, los cuales visitaba día a día. La infancia del padre de David Bowie había sido dura. Sus padres murieron en la Primera Guerra Mundial y cuando su papá cumplió los 18 recibió una herencia de un negocio familiar de calzado, el cual le pertenecía a su familia. Con todo ese dinero, Haywood decidió comprar un teatro. Como a Haywood le costó la mayor parte de la herencia que había ganado, la otra parte del dinero la ganó en un local nocturno situado en el West End londinense, que atraía a boxeadores y a otros personajes exóticos. En aquel momento conoció a la pianista Hilda Sullivan, con la cual se casó más tarde. Lamentablemente, el teatro absorbió todo su dinero y su padre sufrió de una úlcera estomacal. Cuando su padre tuvo un sueño de querer ayudar a los niños, decidió trabajar en un hospital, el cual le daba cobijo a niños sin hogar. Cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, su padre tuvo que alistarse al ejército, donde fue soldado y luchó en Francia y al norte de África y Europa. Poco después, volvería al hospital donde estaba trabajando. Como muchos de los matrimonios en tiempos de guerra, no duraron mucho. En su entonces se enamoró de una enfermera del hospital, donde tuvieron una hija llamada Annette. Poco después, conoció a una camarera llamada Margaret, o como él solía llamarla, Peggy, la cual trabajaba en un cine. Cuando se divorció de la pianista Hilda Sullivan, Haywood le propuso matrimonio a Margaret. Ella aceptaría, siempre y cuando, adoptara a su hijo llamado Terrence, o como también ella la llamaba, Terry. Al final, Haywood aceptó y se casaron. Luego de casarse, tuvieron un hijo. Aquel niño era David Jones, el cual nació el 8 de enero de 1947. Luego de la posguerra, Brixton era un lugar frío, húmedo, cubierto de hollín y herido por las armas de la venganza. Vivía en una casa donde a su alrededor, la mayoría de las casas estaban destruidas a causa de la Segunda Guerra Mundial. En su entonces, para los niños de Brixton, aquella ciudad era un lugar mágico, pero para los padres, era un sitio oscuro y gris, donde era imposible poder comprar jabón. Los locales estaban iluminados con velas, y si eso fuera poco, la madre de David tenía que encontrar en tiendas del barrio, paños de felpa para ser usados como pañales. En cuanto a su padre Haywood, tenía que buscar la solución para ver cómo podía ayudar a aquellos niños que fueron desplazados por la guerra. La relación con su padre era buena, de hecho, él quería a su papá, pero con su madre Peggy era distinto. Esto debido a la personalidad fría que tenía su madre en comparación a su padre. A la edad de los 6 años, como muchas familias británicas de aquella época, su padre compró un televisor donde vería la coronación de la reina Isabel y también una serie lo cual le inspiró a David Bowie en la ciencia ficción. En ese tiempo, David recibiría clases de preescolar, donde un año después, en 1954, se mudaría en Bromley. David estudiaría en Broad Ash School, donde no destacó durante los 6 primeros semestres. Según revela John Hutchinson, guitarrista David Bowie durante sus primeros años hasta 1973, y el cual solía visitar a la familia Jones, la razón de la mala relación entre su madre Peggy y David era debido a el cómo los adultos de aquella época le comenzarían a afectar la crisis que había en Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, el hermano mayor de David, Terry Jones, se mudaría a Brixton, donde trabajaría como conserje y luego se incorporó a servicio militar. Los amigos de David suelen decir que ellos nunca vieron a su hermano en su hogar. Otros dicen que David, durante sus 10 años, cuando estaba en la escuela, era una persona con ciertos rasgos delicados. Muchos de sus compañeros de escuela lo miraban como un chico atractivo. De hecho, David sacaría provecho de esto cuando se convertiría en artista. Esta personificación elegante y atractiva era lo que convirtió al personaje David Bowie. Era un chico muy cuidado, con una ropa elegante y con unas uñas bien cuidadas. Luego se uniría al grupo de Scouts y al coro de iglesia. En el grupo de Scouts conoció a sus dos mejores amigos, Jeff McCormack y George Underwood. A pesar de que hubieron varios momentos en los que David y George se pelearon, esa relación nunca murió. De hecho, hubo una cosa que los uniría al igual que muchos jóvenes británicos, el rock and roll. Su padre le había regalado una enorme bolsa de sencillos que David ponía. Algunos de estos artistas eran Chuck Berry y Frankie Lyman and the Teenagers. Incluso Tutti Frutti de Little Richard fue una de las canciones que más le encantaba. Little Richard, en cierta manera, fue una de las inspiraciones de David para convertirse en cantante. Él decía que quería ser Little Richard de pequeño. Otro de sus ídolos fue Elvis Presley, más aún cuando descubrió que compartían la misma fecha de cumpleaños que él. En aquel momento, su mejor amigo, George Underwood, se había comprado una guitarra acústica y había formado parte de un grupo con un pariente de la familia de Underwood. Por otro lado, David en ese entonces aprendió a tocar el ukulele y quería formar parte de una banda. Poco después, se uniría al grupo de Underwood, donde juntos tocaron su primer concierto en la fogata de un campamento. También daría un concierto en su escuela. De hecho, fue tanto su gusto por la música, que cuando dejó Born Ash, se apuntaría a Brownling Tech, un instituto de arte y música, donde su amigo George estudió también ahí. En el colegio, tanto David como George eran muy conocidos. De hecho, celebraban juntos haciendo ensayos acústicos debajo de un sótano. Alimentaban su adicción por la música visitando una disco de una pareja gay. Ahí solía David escuchar la música que estaba sonando en su momento en una cabina en la que se podía escuchar discos. La mayoría de música que ponía era jazz. Alentado por su hermano Terry Jones, David empezaría a aumentar su colección de discos de artistas como Charlie Parker y Charles Mangus. Fue en este punto que David Bowie se convirtió en un cliente de la disco, trayendo sus discos para ponerlas en la cabina. David en su momento era junto a sus amigos aquel chico rebelde, atractivo, pero a la vez tenía una enorme ambición por la música, al punto de ser la envidia de muchos, incluyendo las posesiones y la ropa que usaba. La mayoría de las cosas que David tenía era gracias a su padre Haywood. Algunas solían recordarlo por ser jugador de fútbol americano, pero otros lo conocían por su saxofón, el cual su padre le compró en 1960. Para sorpresa de muchos, David tenía una enorme habilidad para tocar el saxo. Fue tanto que le dio clases al saxofonista Ronnie Rose, que tocaba en una banda llamada Dead Hat. Esto le terminó sirviendo, ya que gracias a Ronnie, fue que David pudo conseguir su primer trabajo en Forlock, una tienda de discos e instrumentos ubicada en Bromley. Como mencioné antes, David además de ser un melómano bastante sofisticado con sus gustos, era un chico bastante atractivo. Se decía que había salido con 13 mujeres donde una de ellas, llamada Deidre, que era una de las chicas más populares del colegio, estaba saliendo con él. Una noche su mejor amigo, George Underwood, había organizado una cita con una chica llamada Carol Goldsmith, pero David le dijo que la chica había cambiado de opinión y que no iba a ir. George no tardó mucho en enterarse de que David, a quien también le gustaba la misma chica, la había mentido. Carol había estado esperando a George en vano durante una hora, hasta que finalmente se volvió a casa destrozado porque la habían plantado. El plan de David era caer en picada sobre la chica ahora que la acababan de abandonar, pero cuando Underwood descubrió el miserable Ardith, se produjo el altercado. Underwood, enfurecido, le dio instintivamente un puñetazo a su amigo en el ojo y por desgracia le hizo un rasguño en el globo ocular. Según palabras de Underwood, fue mala suerte. No tenía un compás, ni una pila, ni nada de lo que cuentan que tenía. Ni siquiera llevaba un anillo, aunque tuvo que haber algo. La verdad es que no sé cómo se pudo hacer tanto daño en el ojo. No tenía en absoluto la intención de que fuese así. La lesión era seria. Llevaron a David al hospital y a sus compañeros les dijeron que corría peligro de perder la visión del ojo izquierdo. Underwood, avergonzado, oyó que Haywood y Peggy estaban considerando acusarlo de agresión. Después de que David pasase varias semanas sin ir a la escuela, George reunió fuerzas y fue a ver a Haywood. Quería decirle que no había sido mi intención. No quería dejarlo lisiado, por Dios. David tardó muchas semanas en reincorporarse a Bromley Tech y al menos un mes en volver con George. Su padre Haywood también lo perdonó más adelante, pero llevó su tiempo. La pelea supuso que David perdiera un acontecimiento histórico, la llegada de Rock'n'Roll a Bromley Tech en abril de 1962. Su profesor Owen Frampton fue una de las figuras claves y supervisó la iluminación y megafonía. El grupo de su hijo, The Little Ravers, tocó en la primera parte, mientras que el grupo de Underwood, George and Dragons, actuó después del intermedio que fue mucho mejor que el de Frampton hijo. Underwood se sigue preguntando cómo habría sido aquel a concierto si su amigo David hubiese estado en el escenario para el tercer trimestre y ya habían restablecido su amistad, a pesar de que Underwood siguió sintiéndose culpable durante muchos años. La excepción de Underwood porque su mejor amigo se hubiese perdido la actuación de George and the Dragons duró tan poco como el grupo. Empezó a estar en otras bandas como The Hillsiders y The Spifters. Más tarde, luego de esas dos bandas, se unió a The Conrads, la cual había formado con el guitarrista Navel Wills y Dave Kroc. Sin embargo, George le pidió a David que se uniera a la banda ya que sabía tocar el saxo y también escribía un canciones. Su primer concierto fue el 12 de junio de 1962 en la fiesta de asociación de padres y profesores de Bromley Tech. Asistieron un total de 4.000 padres y vecinos. Sin embargo, aquella tarde nadie escuchó la versión de David de Joe Brown y es que la actuación de los Conrads fue instrumental. Fue un momento memorable para las personas que estaban en el concierto. Sin embargo, todos sabían que el único miembro que tenía futuro era el joven David.